La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo y Clemence Lunis. Cada lunes hablamos de aquellos temas que todos quieren saber, pero nadie se anima a preguntar. Sí, ya estamos emitiendo en directo Clemence Lunis. Bienvenida. Bienvenida, Elena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Pues aquí, aquí, con los medios técnicos que son apasionantes. Lo has conseguido, lo has conseguido. Muy bien. Entonces, hoy retomamos la sexualidad femenina y estamos abriendo la cuarta temporada. ¿Cuatro temporadas? Sí, inauguramos, es decir, que hemos resistido tanto tiempo, seguimos en el puesto, mantenemos la sexualidad femenina, el programa de radio. ¿Este año cómo va a ser, Elena, este programa de radio? Este año va a ser un cara a cara. Un cara a cara. Sí. Ok, de acuerdo. Insostenible, como dice el poeta. ¿En qué sentido? En el sentido que se trata no solo de hablar, sino de un compromiso con la palabra. Porque las mujeres somos especialistas en hablar. Ahí en el pasillo tenemos un gallinero de personas conversando. Pero las palabras se las lleva el viento. Es decir, que hace falta la materialización. Y tú me dirás, el programa de radio, de televisión, este espacio compartido en cuatro temporadas, ya es la materialización. Pero hace falta un cadáver. Bueno, ya quiere empezar, ya quiere matar. Hoy queremos, estamos muy contentas de estar aquí de nuevo, abriendo esa nueva temporada. Y me hago una primera pregunta, Elena. Sería, ¿por qué seguimos? Seguimos, tenemos por qué fundamental. Porque ya hemos dicho que reiterar es educar. Y que no solo le hablamos a las mujeres. Porque podríamos apropiarnos y decir la sexualidad femenina es una cosa de mujeres. Y decir que este espacio es excluyente para los hombres. Pero no es así. Todos aquellos que nos conocen ya en nuestra trayectoria, en nuestro trabajo, además, en otras facetas del mismo, saben que cuando nos referimos a sexualidad femenina, estamos incluyendo al hombre. Es decir, que hombres y mujeres están implicados en esta producción de la novedad. De la novedad de lo femenino. Porque lo femenino, hasta el día de hoy, es lo más reprimido en la vida de los seres humanos. Así que queremos despertar a esa mujer y ponerla a flote, que todo el mundo la vea, que tiene que estar por todas partes. Y tiene que haber voces de mujeres que se puedan escuchar. También pensaba, porque tú hablabas de educar, y también pensamos en ese caso, en el caso de la mujer, que además de educar, que sería también revolucionar. Porque si esa mujer está tan reprimida, como decimos, ponerla a flote, darle voz, darle alas, para que pueda tener una vida, una cierta libertad en su vida, eso ya es una revolución. Por supuesto. Además, revoluciones, como dice el doctor Menaza, que hoy en día no van a ser revoluciones de masas, que fracasaron todas, sino va a ser la revolución de uno mismo, la transformación de uno mismo, que produce también la transformación de las personas allegadas a uno. Bueno, y permíteme en este momento inicial, y feliz de este reencuentro con el programa, con este espacio. Te permito, Elena, te permito. Permíteme, ya que estamos emitiendo en directo desde Facebook, desde un espacio que conocemos bien, que trabajamos, en el cual, bueno, publicamos y compartimos muchas de nuestras actividades, estamos transmitiendo hoy, desde la página Freight y Psicoanálisis, vamos a compartir en los canales de YouTube y en las distintas páginas que manejamos. Y permíteme que dé la bienvenida, el saludo a muchos que nos están escuchando hoy por primera vez, que se han encontrado con un espacio donde, bueno, han descubierto cosas nuevas, han descubierto esas transmisiones en directo, pero que también van a incluir este espacio de asexualidad femenina que ya tiene sus seguidores, que ya nos han escrito. Además hay un correo electrónico al cual pues les vamos a ir invitando a participar porque ahora mismo que estamos en directo desde aquí, desde España, pero nos escuchan personas de todo el mundo, tenemos aquí a Belkacem Fernane, les saludamos, a Nadia Soria, les saludamos y os animamos a compartir en vuestro Facebook, a invitar a vuestros amigos porque esta posibilidad del directo y esta posibilidad de ese correo electrónico, ese buzón, es para que podáis participar porque decimos que es un compromiso, que es un trabajo de revolucionarse, de cambiar algunos aspectos de nuestra vida en los cuales reprimimos lo femenino. Y ahí vamos a ir explorando también uno de nuestros retos, es ir tomando esas lecturas que realizamos de autores que hacen algún aporte a la sexualidad femenina y que están indicados por nuestros maestros, puede ir compartiendo también esas cosas que nos han llamado la atención. Bueno, que nosotras lo que hacemos o lo que pretendemos también un poco es seguir con el trabajo que han hecho muchas otras mujeres, que no somos las primeras, es decir, que hay muchas mujeres que han trabajado incluso para que nosotras podamos estar aquí, hoy, hablando en ese espacio o seguir con la cuarta temporada. Vamos a hacer un recorrido, creo que hemos pensado en hacer o seguir un cierto plan en esa nueva temporada, no se lo pueden creer, pero es verdad, para que podamos ver si tenemos una continuidad, un ejercicio para poder compartir también con vosotros algún trabajo que vamos a ir haciendo a lo largo de esos programas. Los programas van a ser los lunes a las 23 horas y se van a difundir. Después, si queréis ver más programas, están en el canal de YouTube de Elena Trujillo donde están las tres temporadas anteriores. También porque cuando tú hablas ahí de revolucionarse, también hay que decir que nosotras vamos a ser las primeras en beneficiarnos de ese espacio. Es una cosa que nosotras hacemos porque hablar es lo que levanta la represión, poder hablar, poder hablar en un espacio donde aquí en principio lo podemos decir todo. Es decir, que es un lugar privado y a la vez público donde no estamos subvencionados por nadie o nos subvenciona el psicoanálisis y la poesía grupo cero pero que digamos que nadie participa en ese... Nos apoyan nuestros amigos ahí llega Bárbara Tupo Francisco Carrasco es decir nuestros amigos que quieren revolucionarse. Sí, algo van a ser tocados además que lo quieran o no porque también es una cosa porque claro que no es exactamente como uno decide que va a ser tocado sino sino que de repente hay algo nuevo que puede llegar a ser despertado en la vida de uno es decir porque eso es un poco la idea de por qué seguimos digamos porque la primera ambición sería porque queremos revolucionarnos porque es necesario para nosotras y también para muchos otros es decir que y como decía Elena no es una cosa exclusiva de la mujer sino que es una cosa de todos los seres humanos que cada uno de nosotros tenemos a nuestra mujer reprimida y que hay que darle palabra y alas para que pueda salir de su lugar habitual también quiero hacerte otra pregunta Elena ¿qué hemos hecho hasta ahora en las tres anteriores en los tres en las tres anteriores temporadas ¿qué hemos hecho? ¿por qué? bueno yo diría en primer lugar aterrizar no hay que olvidar que la sexualidad femenina fue un espacio que permitió mi aterrizaje en Madrid que que y diera una continuación a ese trabajo que venía haciendo en Málaga que que tanto entusiasmo despertó y un trabajo que también iniciaron nuestras compañeras la doctora Alejandra Menaza y Pilar Rojas cuando nos convocaron para realizar ese curso en el EMUI en la facultad de estudios mediterráneos y que dio lugar a ese libro La mujer del siglo XXI y bueno estamos en esa continuidad en ese aterrizaje incluso escuchando tus palabras digo estábamos construyendo comunicadoras porque una cosa es hablar y otra cosa es hablar en los medios tener en cuenta a nuestros nuestros espectadores ahí tenemos a Bárbara Tupo que dice que bueno que volvieron decir tener que no solo es uno que tiene el ego de encontrarse ante la pantalla o ante los micrófonos sino de tener personas que te escuchan y que buscan un referente en tus palabras o una crítica hacia lo que uno está diciendo es decir que uno se públicamente expone también sus errores y yo creo que en tres años en los cuales no hemos dejado no solo de encontrarnos en este espacio sino de formarnos de trabajar en nuestros respectivos análisis y de someternos a ese crecimiento personal que nos compromete con el amor con dar a quien no sabemos lo que el otro necesita tomar en nosotros y bueno yo creo que el compromiso de continuar es que es necesario es necesario porque hay una represión muy manifiesta pero a la vez muy disfrazada de muchas de las posibilidades de expresión de las personas de la capacidad humana que no solo acontece en Europa o en España también en cualquier otro de los países vivimos una época donde tenemos más medios pero a la vez más incapacidad de tolerar las diferencias de tolerar de tolerar las diferencias es decir que no nos vamos a repetir o nos vamos a repetir aquí porque la sexualidad femenina yo tengo algunos recuerdos de como cuando empezamos cuando empezamos las propuestas también que nos habíamos hecho para ir hablando también que al principio quizás había hacíamos más hincapié sobre lo que era la sexualidad o la sexualidad de la mujer principalmente cuando sabemos que la mujer vive en cada uno de nosotros y que seguramente vamos a ir repitiendo repitiendo pero como bien dijiste es en la reiteración que nos vamos transformando que vamos aprendiendo así que todo va bien y que la idea sería abrirse nuevos conocimientos pero que hay que saber también que los conocimientos no son conocimientos que queremos divulgar o que nosotras tenemos conocimientos y que queremos dar a los demás sino que es una cosa que los vamos a conocer nosotras mismas los conocimientos que tenemos al hablar eso es lo bueno de poder hablar que uno va descubriendo sus propias ideas y para que ustedes si quieren porque bueno tienen la opción aquí en Facebook de ir dando haciendo sus comentarios en el Facebook o sus preguntas si las hay pero también pueden disponer de la dirección de mail que es lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com una dirección ya que tenemos desde hace bueno todos esos años hace cuatro años que tenemos esa dirección donde nos pueden consultar donde nos pueden escribir y que ahí también tienen un espacio para decir lo que pues lo que les venga bien lo que les venga bien es decir que es un espacio de libertad para nosotras y es un espacio de libertad también para vosotros es decir que cada uno puede expresar es un espacio para todos vamos a decir aquí llega nuestro amigo Joaquín Jiménez de Talmería que nos tiene invitado dice que nos va a hacer allí una fiesta cuando vayamos saludos Andalucía que muy pronto estaremos también por allí es una alegría reunir en un mismo tiempo un espacio una localización como es la red social personas de tantos distintos lugares geográficos pero que comparten el deseo de escuchar el deseo de abrir también su pensamiento porque nosotras somos psicoanalistas de la escuela grupo cero el psicoanálisis ya es una cosa especial por novedosa por reciente por subversiva porque nos viene a plantear cosas que nos resultan desagradables pero que son necesarias para nuestra salud para el futuro de las personas y de la humanidad y luego el grupo cero que ya es una mezcla con ese psicoanálisis con la poesía es una mezcla explosiva en el sentido de que abre tantos caminos para la construcción humana para la convivencia para la reflexión para que no seamos nunca los mismos que también produce a veces sus movimientos en las personas ¿no? y en esa aceptación y rechazo es cierto que no dejamos indiferente a nadie que nadie nos puede decir que traicionamos nuestro deseo porque en el grupo cero nos comanda la poesía evidentemente bueno y el psicoanálisis creo que realmente el grupo cero es poesía y el psicoanálisis es que van los dos juntos no podemos apartar uno del otro después cada uno tiene sus preferencias o sus momentos o con el trabajo con la lectura con el estudio pero que realmente son esos dos instrumentos que utilizamos para transformarnos porque efectivamente el psicoanálisis abre puertas y que después esas puertas pues permite un caminar diferente un hacer diferente y una propuesta para la vida de cada uno que venga con sorpresas y es muy interesante Clemence porque han pasado los años pero veo como hay muchas personas que están entendiendo esa importancia de la poesía en el psicoanálisis y en la vida también que hubo un tiempo que había que como que explicarlo pero parece que muchos lo están tomando en ese sentido de esa construcción personal donde no solo puede basarse en hablar de uno mismo todo el tiempo o hablar de todos los errores que uno comete sino de de leer de aprender de otros que han pensado otras cosas diferentes además diferentes a la neurosis ya que no se quedaron reconcomiéndose sino que produjeron una obra escrita como acudiendo también al trabajo de esos autores uno en su análisis tiene otra 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 máquina en funcionamiento ya no solo la de me duele aquí o me molesta esta otra persona sino poder hablar de de tus lecturas de tu escucha que se va conformando también a través de esas lecturas si hablas de la posibilidad de analizarse fuera de cualquier enfermedad aparente digamos porque después los síntomas de repente surgen en cualquier momento y bueno pero que claro que cuando uno está en análisis esos síntomas duran muy poco es decir que surgen ahí pum y se desvanecen así como una burbuja de aire así que y que conviene porque claro porque ayuda a pensar ahí hablabas de compartir como lecturas o poder tener un lugar donde hablar de la sorpresa lo que produce en cada uno o el descubrimiento de un autor el descubrimiento de un texto de una lectura pero también de ir fabricando ese pensamiento de ir como vamos abriéndonos y poder tener un lugar donde vamos construyendo esa novedad que vamos haciendo porque no solamente se trata de leer o de estudiar o de escribir sino que hay un lugar donde uno pueda llegar realmente a construir y a recordar además que está el inconsciente que uno no termina de cerrar la puerta y decir ya me lo sé ya está ya entendí ya está bien sino que que es una cosa que no se termina que no se termina nunca que el análisis es para toda la vida y que más allá incluso se dice que uno realmente empieza su psicoanálisis cuando ya los los síntomas no están obstaculizando el crecimiento sino que ya podemos hemos apartado los obstáculos y ya podemos ir andando como una persona normal diría yo porque aquí hacemos también hincapié que en ese programa hacemos hincapié en eso de la importancia de la salud porque cuando hablamos de salud parece ser como si fuese una cosa que está enfrente de alguna enfermedad como si fuese lo contrario de la enfermedad cuando la salud es una cosa que nos concierne a todos no porque nos aceche la enfermedad sino porque es algo para ir haciendo todo el tiempo que la salud en psicoanálisis decimos que se construye que es en el hacer que se va haciendo la salud sí nena es que habla muy bien Clemón ha crecido mucho en el hablar sí en el trabajo que estás haciendo de estudio compartiendo tus clases sobre sobre la interpretación de los sueños que es importante porque si incidimos en la cuestión del análisis que queremos como que todo el mundo conozca no solo los beneficios terapéuticos de psicoanalizarse hoy una persona especialista en marketing me decía es muy importante que usted le indique al otro en sus mensajes publicitarios aquello que el otro está buscando satisfacer o curar porque la gente no quiere pensar diferente sino que busca solo la satisfacción de sus necesidades lo que pasa es que yo no estoy del todo de acuerdo con eso es decir no estoy del todo de acuerdo aunque la vida sea solo la producción económica sino también sea darle al otro algo que el otro lo va a usar para otra cosa bueno la producción de una vida porque también es como decir si no parece que estoy intentando vivir para lo que decía Freud es decir que lo que busca el ser humano es que no no me duela pero eso es como el primer el primer paso para poder empezar a vivir primero no me duele no me duele las relaciones con los demás no me duele mi relación con mi cuerpo no me duele mi relación con el trabajo entonces a partir de ahí ya una vez que me ha dejado de doler esos lugares ya puedo empezar a vivir porque si no que es una lucha contra los dolores y además como estamos viendo también como una propaganda que van haciendo como si esa fuese la única manera de vivir es decir de luchar contra mi vida que es luchar contra los dolores y no es así sino que la vida es construir una vida la vida de cada ser humano poder llegar a decir estoy viviendo la vida que quiero estoy viviendo la vida que quiero hacer y que tengo un proyecto de vida sé sé que camino quiero ir recorriendo quiero ir haciendo más bien porque el camino no está hecho también eso es una cosa muy sorprendente acordándome de hallazgo de la vida de César Vallejo ese texto maravilloso donde uno se da cuenta que mi vida no está hecha el minuto que está por llegar no está hecho no sé lo que voy a decir en la próxima frase entonces es una cosa que uno va a ir haciendo cada vez tomando ahí un poco de vida haciendo un poco de vida o con la escritura o con la palabra o con esos actos sociales donde ahí es una vida y cuando decimos actos sociales es decir cosas compartidas una construcción un proyecto compartido con otros para ir haciendo una vida además con los demás es mucho más gozosa la vida poder compartirla con otros porque se hace como múltiple se multiplica los beneficios no solamente vale mi trabajo sino que también de alguna manera repercute el trabajo del otro repercute también en mi vida entonces todo se multiplica en los movimientos grupales en el movimiento con otros entonces incluso la salud porque también podemos pensar que la salud cuando se construye con otros bueno no sé si existe una salud sin otros la verdad que los otros están siempre es que somos un sujeto social si no existe lo social no existe el sujeto psíquico y la salud no es la ausencia de dolor o de enfermedad sino es poder poner nuestra energía en relación con los otros la articulación con otras personas y con los proyectos ahí tienes razón en lo que dices no tiene sentido hacer este espacio si no hay personas que lo escuchan y no solo nos dirigimos a personas que sufren en el sentido de pensar que la salud tiene que ver con el que está enfermo o que carece de salud sino que la salud es en cualquier persona que nos escuche poderle hablar de la importancia de mantener su máquina en adecuado funcionamiento recuerdo que días pasados que se celebró el día internacional del Alzheimer y que grabamos la tertulia hablando de de la importancia de empezar a cuidar nuestra salud en la edad de la tercera edad o la vejez o los años futuros desde joven en el sentido que no es que uno tenga que esperar al final de su vida la jubilación a tener ese tiempo disponible porque ya uno no está en el mercado de trabajo para hacer las cosas que no hizo antes para leer para hacer música para disfrutar para salir con los amigos porque si uno no lo ha ido cultivando a lo largo del tiempo cuando va a llegar a esa edad va a estar enfermo bueno pero de la misma manera que hay que preparar bueno que hay que ir haciendo es decir que también lo que nosotras estamos viviendo tiene que ver con lo que hemos hecho los años anteriores es decir que no es que uno de repente pueda producir cualquier cosa en cualquier momento pero a la vez siempre me acuerdo que todo depende de la decisión de hoy no puedo ir cargando con mi pasado diciendo tengo todo mi pasado ahí en los hombros cómo me voy a levantar si eso pesa mis dolores mi pasado todos mis pecados y entonces claro pero no es una decisión de cada día uno decide empezar su psicoanálisis y ya empieza realmente una nueva vida es un nuevo momento es una nueva vida y ya todo lo que fue o lo que se podría llamar pasado ya se va modificando ya deja de ser lo que era y se va modificando creo que después uno dice como escuchas a los pacientes eso no se modifica rápido eso sigue ahí habría que poder modificarlo más rápido pero porque uno se agarra también esa cosa esa cosa que parece como que les definen y no ve todo lo que ocurrió no ve todos los cambios que ya ocurrió en su vida en tomar una decisión porque de lo que se trata es tomar una decisión y la decisión puede tomarse en cualquier momento de la vida si uno está vivo todavía puede decidir para un cambio porque tomar una decisión es cambiar pero ahí me hace plantear que hoy en día está muy de moda o a lo mejor siempre ha sido así pero personas que cambian radicalmente su vida que abandonan su trabajo o que no están sumidos en un proyecto de vida y se van a otro país y se va como si se pudiera cambiar de país así como de zapatos como dice Bertolt Breck es decir una cosa es una circunstancia vital que te encamine a algo es decir que la decisión es inconsciente y otra cosa son esas decisiones conscientes que cortan tu proyecto que interrumpen la posibilidad de que uno establezca lazos de una construcción de una vida claro entonces es un tipo de personas que se creen que uno puede jugar de esa manera con la vida cuando la vida también es jugarte en un camino y ver con ese camino hacia uno claro ves eso también es como un instrumento que te propone el psicoanálisis para poder averiguar un poco porque el ser humano la verdad que no tiene ninguna formación lo tiran ahí enseñándole las matemáticas para que pueda pagar sus impuestos y esas cosas pero realmente no sabe muy bien lo que es la vida o lo que puede llegar a ser la vida de un ser humano entonces claro tira un poco por donde puede por donde le gusta porque cuál es el cuál es sino la referencia entonces utiliza sus sentires como referencia para poder lanzarse ahí a vivir cualquier cosa pero efectivamente poder pensar su vida no para saber si está bien o está mal sino si corresponde a algo de lo humano o si corresponde a algo de pero por ejemplo los grandes personajes que nos han legado una obra son aquellos que han permanecido en esa tarea a lo largo de su vida en la pintura en la ciencia en la música es decir que hubo cosas caminos que pudieron tomar y caminos que no pero permanecieron ahí en esa producción como nosotras en la cuarta temporada de la sexualidad femenina este año y aquí vamos a ser de canas y con canas pero digo permanecer es triunfar dice el poeta en el sentido que es lo que te permite vivir poner tu energía en lo que te permite vivir exacto es decir y también producir cosas porque también la alegría del ser humano frente a esa posibilidad que tiene de ir produciendo con otros cosas que antes no existían porque yo me voy de vacaciones un mes al mar y me la paso bien y tengo unas sensaciones super agradables pero no produzco nada entonces claro es necesario el descanso yo no estoy en contra de las vacaciones pero digo que a veces uno tiene ese afán por estar de vacaciones cuando eso no produce nada entonces no hay rebote no hay después una satisfacción incluso cuando después uno vuelve de vacaciones se siente deprimido porque ella tiene que abandonar ese lugar de placer entonces cuando uno produce algo consigue producir algo con otros pues tiene un rebote se le vuelve esa satisfacción de haber hecho algo de haber dejado algo hecho como puede ser una pintura una música o un programa o un hijo es decir que tener un hijo también es un trabajo muy importante para la especie es decir que tenemos que agradecer que todavía haya mujeres que digan me voy a poner en el trabajo de juntarme con un hombre de tener un hijo porque has visto que había llegado Paki por eso que es un trabajo que hay que agradecer que haya personas que hagan eso y que además tengan la generosidad de no quedarse con sus hijos sino de entregarlos al mundo de educarlos para que sean un ser humano más claro pero que eso también es una cosa porque como por ejemplo en el grupo 0 el 25 de octubre empezamos inauguramos un simposio que va a durar tres días sobre los múltiples intereses del psicoanálisis y pensando en eso porque creo haber visto que en el programa hay justamente un tema que dice que además de la reproducción que está al alcance de todos seres humanos o de todo el animal humano que somos que también está la producción es decir que la mujer no se tiene que dejar cegar por esa cosa de la reproducción porque efectivamente es un trabajo pero bueno y además complejo porque no se trata de parirlo o darlo de comer sino que hay mucho mucho más cosas para ir haciendo pero que además de ese trabajo claro porque ahora que hablas de los hijos hay que aprender hay que aprender cómo tratar cómo relacionarse con los hijos qué dar qué no dar es decir qué enseñar qué no enseñar cómo vivir al lado de un hijo es decir cómo vivir al lado de un hijo cómo hago yo para seguir con mi vida al lado de mi hijo para que no sienta ausencia bueno aunque la sienta pero digamos que no que haya un amor que uno pueda amar y sin sentirse culpable porque está haciendo su vida bueno justo con eso de sin sentirse culpable para que los sentimientos no lo sean todos porque a veces en el ámbito familiar hay como como si reina los sentidos la afectividad el cariño y ese ya es el chantaje emocional que va a reinar en tu vida cuando sabemos que la vida tiene que estar regida por otras cosas diferentes a los sentimientos por eso que a la madre le conviene hacer otras cosas que ser madre que es un gran trabajo que ocupa mucho espacio pero que además a pesar de todo hay que seguir trabajando para poder tener otro tipo de satisfacción porque si no es una satisfacción bastante pobre y además los hijos se van los hijos se van hay que dejar que se vayan hay que invitarlos a que se vayan sí, sí, es cierto porque si la madre no tiene otra vida que su papel de madre pues cuando los hijos quieren volar ella lo quiere quiere impedirlo se lo quiere quedar claro porque sí es un elemento de su vida cuando un hijo no tiene que ser un elemento de la vida es un trabajo bueno Elena felicitaciones por la inauguración de esa cuarta temporada igualmente así que volvemos todos los lunes a las 23 horas aquí en Facebook que intentaremos distribuir y nos pueden ayudar también a compartir el programa para que otros puedan conocer su existencia quizás puede interesar a más gente y nosotras seguimos entonces la semana que viene a la misma hora recordamos la dirección de mail si nos quieren escribir lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninaradio arroba gmail.com muy bien clemos lunis y además les invitamos a seguir nuestras páginas porque mañana tú también das una interesante clase sobre la interpretación de los sueños tenemos otra retransmisión el miércoles para hablar del complejo de dipo nuestra compañera la hora la hora dio su programa el programa de la hora hoy a las 5 es decir que Virginia Valdominos va a empezar mañana también empieza cuatro cursos sobre la interpretación de los sueños y sobre la depresión es decir que estamos ahí difundiendo el psicoanálisis a tutiplen para que nadie pueda decir que no ha tenido la oportunidad de escuchar por lo menos de escuchar algo y después para llegar al diván porque eso es una cosa no es que sea publicidad es difusión tenemos que hacer la diferencia es difusión es decir que el psicoanálisis es algo muy beneficioso para todo el mundo incluso para ti eso es me hablas a mí continuamos la próxima muchas gracias por habernos acompañado y un saludo afectuoso a todos y cada uno de vosotros besos besos adiós la sexualidad femenina un espacio con las psicoanalistas del grupo cero Elena Trujillo y Clemence Lunis cada lunes hablamos de aquellos temas que todos quieren saber pero nadie se anima a preguntar que no que no que no que no se lesanno que no que no no ¡Gracias!